Pues nada, ¿tú estás lista? Yo estoy. Estás ahí, pero con ganas hoy. Sí, bueno. Estás ahí... Lo vas a petar, la lección. La verdad no es la palabra, pero... Bueno, pues hoy vamos ahí con clase finalitos, va. Que hace tiempo que no hacíamos lección de finales. Y hoy vamos a ver dama contra peón en séptima, ¿vale? Eso pone el título, aunque ahora el peón esté en segunda fila porque es negro, ¿vale? Lo de séptima es un decir, ¿no? Como cuando dices meter torre en séptima, que quiere decir que invades con la torre, pues quiere decir peón que se ha infiltrado, ¿no? Ya está a punto de coronar en séptima. Y de... Está por aquí el señor tactiquero. Dale un bip. Pónselo y mago tipo, ¿cómo es el comando de bip? Nadie tiene ganas de piper. Y bueno, vamos a ver seis posiciones, ¿vale? Y estos finales de dama contra peón se dan mucho en carreras de peones. Que imaginemos que el blanco acaba de coronar un peón porque ha llegado antes. Y ahora el negro se queda un paso de coronar, pero juega el blanco, ¿vale? Vamos a ver seis posiciones. Y la última posición haremos un torneito temático, ¿vale? No, o sea, el peón corona en G1, ¿no? El peón negro corona aquí abajo, en G1, ¿vale? Que como está un poco... El peón negro va hacia abajo... Ah, pero muy en blancas ahora. Y juega en blancas. Yo no puedo, es bip. ¿Y cómo se llama tactiquero de Nick? Tactiquero como suena, ¿no? Venga, a ver, Sara. Tú dices, ¿se puede ganar esto con blancas? No se puede ganar. ¿Qué decís la gente? Iremos es... Bip. Tactiquero. Yo creo que son tablas. Tactiquero de Bip, que nos ha enviado un pedazo de raid. Yo creo que son tablas. Aquí dama de 4, ganan las blancas, dice Sofío de... Bueno, ¿qué decís la gente? Se gana, no se gana... Ah, dama de 4, mira. Esta es la posición más básica de todas, ¿eh? Esto hay que decir que es la posición más sencilla que vamos a ver hoy, ¿vale? Esto se va a complicar. Pues yo creo que son tablas. Los que sepáis la teoría, aunque lo sepáis todos, seguro que hay algún truquito... Hay algún truquito que vamos a comentar aquí hoy que seguro que no sabéis, ¿eh? Porque he probado algunos truquitos contra gente muy fuerte y no se los conoce. ¿En serio? Sí. Bueno, pues por aquí dicen que ganan blancas. Yo hubiera dicho que son tablas. Esto se gana con blancas, ¿vale? Y hay una... Pero hay que conocer la estrategia para ganar, ¿vale? Y la estrategia es dar hakes con la dama, ¿vale? Obligar al rey negro a que se ponga delante del peón. Y en el momento que este rey está en G1 y el peón no puede coronar, no nos amenaza a coronar, ¿qué hacemos? ¿Qué creéis que hay que hacer? En el momento que obligamos... A percar al rey. Exacto, ¿vale? O sea, la táctica es meter al rey en G1 y en ese momento aprovechar para ir acercando nuestro rey, ¿vale? Y bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pero esta es la maniobra típica, ¿vale? Damos jaque, por ejemplo, y si el rey se va aquí hay que conocer esta jugadita que no es jaque, pero es clave, ¿no? Dama G3, colocar la dama detrás del peón para obligar rey F1. Damos el jaque, damos el jaque y ahora lo que queríamos, ¿no? Se tiene que meter y ahora es el momento, ¿no? De acercar al rey, ¿vale? Pues ahora ya no hay peligro de que nos coronen, ya lo aprovechamos para acercar al rey. Y simplemente es hacer esta maniobra que acabamos de hacer, repetirla las veces que haga falta para acercar este rey, ¿vale? ¿Sí? Ok. Lo vemos un poco así rápido. También se puede jugar un poco con las clavadas. Bueno, aquí ponemos la dama detrás del peón, vamos dando jaques y lo vamos acercando, ¿no? Y cuando el rey está lo suficientemente cerca es hora de cambiar el chip y pensar en dar mates, ¿vale? Empezar a buscar redes de mates, ¿no? Y en este caso se puede... No nos importa que corone, ¿vale? No nos importa que corone porque le damos mate. Claro. ¿Vale? Vale, esta es la posición inicial. Atrás. Estoy muy verde en finales, ¿eh? Pero me va a venir bien. Vale, pues esto... Mira, escucha. Escucha esto que es importante. Esto funciona con los peones centrales y con los peones de B y G. Lo que acabamos de hacer ahora. Me parece tan específico esto. Es muy específico. Y se tiene que poder dar jaque, ¿vale? Si tú no puedes dar jaques, te coronan. Y ahora vamos a ver... A partir de ahora iremos viendo excepciones, ¿vale? Esta es la norma general. Quiero deprimir ya. Ni algo más alentador, por favor. Estos finales ganan blancas cuando los peones son de estas columnas que están marcadas, ¿vale? Y ahora en las siguientes posiciones vamos a ver diferentes excepciones, ¿vale? Habrá que calcular, habrá que... Por ejemplo, aquí. Juegan blancas. Aquí juegan blancas, ¿vale? Las blancas coronan hacia arriba y las negras coronan hacia abajo. Es un peón central de la columna E. ¿Vale? ¿Qué decís? ¿Se gana o no se gana esto con blancas? Juegan blancas, ¿eh? Las blancas en la siguiente jugada coronan. ¿Qué opináis, la gente? ¿Se puede ganar? ¿No se puede ganar? Yo creo que si pudieras hacer el hacke ese que hablabas sí que se podría ganar, pero es que la dama blanca no puede hacer hacke, ¿no? Es decir, corona, E2, y si ahora tuvieras un hacke de... pero no hay hacke. Exacto. Aquí la gracia son tablas. O sea, las blancas no pueden ganar en esta posición. Muy bien, Sara, ¿eh? Me has sorprendido que Sara esté tan al loro, ¿eh? Pero normalmente te cuesta como 20 minutos entrar en calor ahí. Pero muy al loro, ¿eh? O sea, coronamos... Hoy he querido poner lácteos. Las negras avanzan, y aquí el problema que hay de las blancas es que no hay hacke, ¿vale? Quiero decir, no podemos darle ni un hacke a este rey, ¿vale? No hay ni una casilla desde la cual podamos darle hacke, por lo que inevitablemente las negras van a coronar y serán tablas. ¿Vale? Es decir, que esta regla de que los peones de B, D, E y G solo se cumple si las blancas pueden dar hacke. En este caso era un peón central, pero como no tenemos hacke, pues las negras coronan igualmente, ¿vale? Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. Ahora se va complicado esto. Por aquí te han dicho algo... Claro que se puede. Hay que buscar que el rey se quede justo en G1. Ah, vale. Y entonces avanzar rey así hasta que comas peón. Eso era del anterior, ¿no? Venga, que si no, que luego tenemos que hacer un torneo temático y todo. Mírate esta posición. Siguiente posición. ¿Te le tengo el chat? Vale. Siguiente posición. Ahora dice... Mi pub dice, solo son tablas con los peones de alfil y torre. Vale, pero ahora veremos... Vale, escucha, eso es más... Mejor para recordar. Peones de alfil y peones de torre. Ahora vamos a hablar de los peones de alfil, que son las columnas F y C, y las de torre, ¿vale? Que son las laterales. En esta posición juegan blancas. Blancas. Y pregunto, ¿las blancas consiguen tablas o las negras ganan? Porque las blancas no van a ganar, ¿no? ¿Y ahora qué mueve? Juegan blancas. En esta posición juegan blancas. ¿Qué decís? En esta posición. Pero coronar en H8, ¿no? El blanco, ahora. El blanco corona hacia arriba. En H8, claro. Y están a un paso de coronar. Pero las negras están controlando la coronación. Vale, no pueden coronar. A ver, pues habría que ver. Boa dice tablas. Chespain dice tablas. Sofío dice rey G1. Claro, ya la... Bueno, rey G8, se supone. Ya la vería, rey G8. Gana negra. Karla Sklub dice que ganan los negros. Kamika hace el tablero y dice tablas. Es que yo creo que... Puede que esto sea el ejemplo inverso. Lo de traer al rey, pero con negras. Bueno, la primera es... Rey G8. Rey G8 porque es la única que defiende... Que, digamos, que amenaza... Que amenaza coronar, ¿no? Ahora yo haría dama D8. Dama D8. Rey G7. Vale. Dama G5. Rey H8. Rey H8. Y ahora hemos conseguido eso, ¿no? Hemos conseguido meter al rey delante del peón... Y acercamos al rey. Ahora yo traía al rey. Y ahora traes al rey y ganas. No, rey ahogado. Exacto, ¿vale? Ni cao en todo, claro. Rey ahogado, ¿vale? Pues el tema es ese. El tema está que en los peones de torre... Nuestra técnica, nuestra estrategia de colocar al rey delante del peón... Y traer nuestro rey no funciona porque son tablas. Rey ahogado, ¿vale? El rey se ahoga en la casilla. Sí, es verdad. ¿Vale? Y no hay manera de ganar, ¿vale? Son tablas teóricas. Este peón de... El rey está demasiado lejos, ¿vale? Si el rey estuviera cerca, habría formas de ganar. Pero en este caso está exageradamente lejos. Y bueno, hay una serie de casillas críticas para saber si está suficientemente cerca o no. Que bueno, que no sé... Que es un poco complicado lo de las casillas críticas y creo que no vale la pena profundizar tanto. Pero bueno, tocaremos alguna posición. Por ejemplo, esta posición. Una posición súper parecida a la anterior, ¿vale? ¿Qué decís? Juegan... Negras. Juegan negras. El rey está delante del peón ya, ¿vale? Esto es una posición muy parecida a la anterior. ¿Qué decís? Bua dice, ganan negras. Lo tiene claro. ¿Tú qué dices? Juegan negras, ¿eh? Aquí en esta posición. Están jugando las piezas negras y las blancas corona hacia arriba. Aquí ya estamos entrando en lo que son las excepciones de las excepciones. ¿No? Porque en ajedrez es súper típico, ¿no? Que hay una norma general, hay una excepción y luego además ya cuando profundizas más hay una excepción de una excepción, ¿no? Y es así hasta el infinito esto. Yo creo que aquí sí que puedes traer el rey. Entonces, dime una jugada y dime a qué resultado lleva. Dama... Dama e5. ¿Dama? Dama e5 no llega, la dama e5. Ay, perdona. Dama d4. Dama d4 jaque y tablas, ¿vale? ¿Estos son tablas? Estos son tablas. Esto es la misma posición de antes. Ya. O sea que no es esa, ¿no? No. Hay un truco, ¿vale? Aquí... A ver, Gambito. Ahora Gambito ya... Aquí hay un truco, ¿vale? Hay un truco, una idea, un truquito para acercar, una idea para acercar este rey. Este rey está muy lejos, pero si lo conseguimos acercar, podemos ganar. Gana el blanco... Con rey g... Bueno, quieres decir que gana el negro kamikaze con rey g3, ¿no? Y este es el truco, ¿vale? A nadie le gusta estudiar finales, pero no significa que no lo haya hecho. Es como comer lentejas. Sí, es que... Joder, todos los maestros y tal... Parece que no estudia finales, pero se han pasado muchos años de su vida estudiando finales, ¿no? O sea, es así la cosa. Y bueno, la idea es que rey g3... Ojo, porque el rey... Lo único que puede hacer el blanco es sacar el rey, ¿vale? Para hackear y así continuamente, ¿no? Y hackear la descubierta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Y luego aquí el rey ya sí que está lo suficientemente cerca para acercarte. Y ahora, ¿qué harías aquí? Juegan negras. Juegan negras y ganan. Ahora yo haría rey g6. Rey g6. Y las blancas no tienen ni un jaque, ¿vale? Hay que ver que las blancas no tienen ni un jaque contra el rey negro. Mientras que las negras están dando mate aquí. Y si hace dama g7 también dan mate. Bueno, dama por aquí, ¿sabes? Están dando diferentes tipos de mate. Así que ganan negras, ¿vale? Y aquí ganan negras con este truquito para acercar el rey, ¿vale? Que acerca el rey con el tema de las descubiertas. ¿Vale? Aquí si se volviera a esconder, incluso podríamos repetir maniobra, ¿vale? Podemos repetir maniobra y cuando sale ya estamos encima con el rey, ¿vale? O sea, es una maniobra que vale la pena conocer porque a veces se puede dar, ¿no? Que a veces piensas, bueno, el rey está muy lejos, son tablas, pero hay recursos. Siguiente posición. Estamos yendo rápido que luego queremos hacer un torneito temático de una posición. Hola John, buena nit. ¿Cómo estás? Y vale, juegan aquí las blancas. ¿Qué opinas? Estamos hablando ahora de un peón de columna de alfil. Y juegan piezas blancas. Las negras coronan hacia abajo. ¿Vale? En c1. ¿Cómo ves esta posición? ¿Quién gana? A ver, yo ahí estoy calculando. Dama B3, jaque. Rey 0, 1. Muy buenas John, ¿ya estás mejor Mark? Uf, yo me he pasado un día muy malo hoy. Muy malo, he estado todo el día medio groggy hasta ahora que me he puesto un poco a los mandos de aquí del stream. Pero sí, he tenido una reacción hoy con unos bombones fatal. Una reacción alérgica. Dama B3, ganan blancas, dice Sofío. Ah, no. Todo seguido dice, ah, no. A ver, yo estaba mirando Dama B3. Dama B3, Rey C1. Vale. Relectorio. Dama B3. Si Rey C1, acerco el Rey y te gano. Porque aprovecho, ¿no? Vale. Si tú haces Rey C1, ya aprovecho para acercar el Rey y te gano. Pero es que no tiene otra... Ah, ¿el Rey ahogado o qué? Claro, porque si Rey A1 y me como el peón, es Rey ahogado. Aquí con el Rey negro. Si Rey A1 y me como el peón de C2, es Rey ahogado. Que si Rey A1 y me como el peón de C2, es Rey ahogado. Exacto, vale. Antes hemos visto que las que tenían un recurso de ahogado metiéndose aquí, y ahora vemos cuál es el otro recurso de ahogado contra el peón de alfil, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál es la jugada de las negras? La jugada de las negras es Rey A1. Rey A1. Y si nos comemos este peón... Rey ahogado. Tablas, ¿vale? Entonces, estos son tablas, ¿vale? Esos son tablas teóricas, pero aquí me gustaría enseñaros unos trucos, ¿vale? Porque he visto gente muy dura caer en estos trucos. Quiero decir, gente mucho más dura que yo, que le he estado probando esta posición y... Vamos a ver, Sara, vamos a ver si te defiendes, ¿vale? Te voy a hacer preguntas. Por ejemplo, me muevo aquí y te amenazo, te controlo la casilla de coronación. ¿Vale? Tú supongo que tienes que venir, ¿no? A defender el peón. Porque si me meto aquí, estoy amenazando volándome ahí. Vale, dama D2. ¿Qué juegas aquí? Te estoy clavando el peón, ¿no? Te estoy clavando, no puedes coronar. ¿Qué juegas aquí con negras? Rey A1. Rey A1 pierde por dama C1. Ah, vale, perdón. Y te gano. Sierra, te has perdido la partida. Ay, bueno, pero dejame un rato para pensar, hombre. ¿Qué? O sea que aquí, por ejemplo, con la dama D2, ya rey A1 ya no son tablas, ¿vale? Porque nos metemos con la dama en C1 y ganan blancas. Pues rey B1. ¿Rey? B1. ¿Rey B1? Exacto, ¿vale? Rey B1 es la jugada que aguanta. La seguridad no está mal, hombre. Rey B1 es la jugada que aguanta la posición. Pero imagínate que te meto unos cuantos jaques más, ¿vale? Te vengo aquí, tú haces la de rey A1, me vengo a E1, tú repites rey B2, vengo aquí con dama E2, ¿y qué juegas? ¿Cómo te gusta coméis frutas, eh, de esto? Es que estos trucos los tenéis que ver. Es que quiero decir, igual la gente conoce teoría, sabe que el peón de alfil son tablas y tal, pero es que te pueden marear. Y si no conoces estos trucos y te marean, en apuros de tiempos, palmas. Y fácil, ¿eh? Por eso digo que es bueno que intentes defender aquí un poquito y que sepas que existen estos trucos. Yo haría ahora rey... ¿Rey B3? No, rey B3 no es. No, rey B1. ¿Rey B1 otra vez? Rey B1 pierde. Pierde. Por eso digo que, fijaos, que antes he hecho dama D2 y rey B1 era la buena. He dado un mareíto, he colocado la dama N2 y ahora esta pierde. ¿Por cuál pierde? Por rey C4. Increíble, ¿no? Las negras pueden coronar y cómo ganan las blancas. Haque, coronan con haque además y juegan blancas y ganan en esta posición. Con rey B3. Rey B3. Y las negras otra vez no tienen ni un jaque y las blancas le van a dar mate. Sí. ¿Vale? ¡Jolín! Estas posiciones... Exacto. Exacto. Y ceboa... Ojo, ¿no? Porque... Pues este truco, este truco, por ejemplo... Quiero decir, aquí la buena vuelve a ser rey A1. Pero el truco, si alguna vez estáis atacando esto con blancas, os recomiendo meterle un par de veces dama D2 para que automáticamente el rey tenga que venir a B1 un par de veces, digamos. Y luego de repente... Tú pones a tu rival con el piloto automático de hacer rey B1 y luego de repente le metes a la tercera en lugar de repetir le metes dama E2. Y si te hace esta, pierde, ¿vale? Por este trucazo. Así que, bueno... Ya os digo... Rey A1 es la buena porque he ahogado, ¿no? Ya os digo... Esto, mucha gente sabe que son tablas teóricas, pero te pueden marear, ¿vale? Y te pueden buscar las cosquillas y si no conocéis estos trucos, en apuros de tiempo todos caemos ahí. O sea, todos... Todos. Yo he visto caer gente muy dura ahí, así que yo sería el primero. Yo si llego aquí ya estaría orgulloso. Sí. Bueno, tú lo que tienes que saber es que contra los peones de torre y de alfil hay temas de ahogado, ¿vale? Y luego estos trucos y tal, pues ya calculas y te suenan, ¿vale? Y bueno, la última posición de hoy. La última posición de hoy es esta, ¿vale? Y ya lo dejamos estar y hacemos... Vamos a hacer un torneo. Ahora vamos a hacer un torneo temático con esta posición. Ok. ¿Vale? Con esta última. Con esta. Con esta que hay en pantalla. Vamos a hacer un torneito temático con esta posición que hay en pantalla y... ¿Y qué opináis? Juega el negro. Tenemos un peón de... De alfil, ¿vale? Hay temas de rey ahogado. El problema es que el rey blanco está, digamos, en el lado malo. O sea, tú, este rey te gustaría tenerlo en G7, ¿no? Te gustaría que este rey estuviera aquí en G7. Para que no hubiera hackis, ¿no? Te gustaría tenerlo aquí y tú simplemente sabes que te escondes en H8 y es ahogado, ¿no? Es la misma posición que hemos visto antes. Pero ¿qué pasa? Que el rey está como lejos, ¿no? Quiero decir, está uno, dos y tres casillas de llegar a los temas de ahogado. Jogar negras. ¿Se puede ganar o no se puede ganar esto con negras? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Hay un mensaje fijado? Las lentejas. No, Jesucristo. Nada mejor que un buen plástico de lentejas. Después de nadar dos horas, ¿no? J. Blick. Yo tampoco me había fijado con lo de las lentejas. Entonces, ¿qué, Sara? Yo creo que ganan negras. ¿Y cuál es la estrategia para ganar, entonces? Acercar el rey. Acercar el rey y qué más. Hay una estrategia aquí para ganar con negras. Se puede ganar con negras. Acercar el rey. Y esto es lo que vas a jugar en el torneo temático, así que pregúntate lo que tengas que preguntar ahora. Acercar el rey y poner... Hacer hackes a la descubierta con la dama. Bueno, aquí, a modo grosso, hay que acercar el rey, ¿vale? Claro, para impedir. Pero lo más importante va a ser que este rey no pase al lado bueno. Claro. O sea, con nuestra dama... Pues cortarle el paso. Exacto. Con nuestra dama tenemos que cortarle el paso y que nunca llegue a la casilla H8. ¿Vale? Si conseguimos eso, luego es fácil de ganar acercando al rey por aquí. Ok. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? La manera más... Lo primero evitar que corone. La manera más sencilla es con este hack, ¿vale? Por ejemplo, dama 3. Impides directamente que se meta ahí, ¿no? Tendría que venir aquí. ¿Vale? Si, por ejemplo, hacemos este hack, dama 7, el rey viene a F8 y ahora, ojo, solo hay una jugada. Dama D4. Aquí solo hay una jugada buena. Si haces dama D4, me vengo al lado bueno y ya son tablas. Vale. Estos son tablas. Pues... ¿Qué jugada? Ahora es única. Solo hay una. Para evitar que el rey se venga al lado... Pues, dama G1. Exacto. Dama G1 sería la única. A ver que me salen dos puntitos de exclamación de movimiento brutal. Dice Jotablitz, hablando de que son mañanas a las 7, estoy en pie para ir a nadar, así que voy a mimir. Pues buenas noches, Jotablitz. Buenas noches, Jotablitz. Joder, que decente, ¿no? Una persona que se levanta a las 7 de la mañana para nadar. Porque se está sacando del curso de socorrista, creo. Pues lo dicho, lo más fácil es venir por aquí. Pero si venís por aquí, tenéis que tener en cuenta que esta es única. Para que no pase al otro lado, ¿vale? Y bueno, para que veas un ejemplo, lo vas a jugar esto, ¿eh? Pregúntate lo que tengas que preguntar, que luego... Que no pase al otro lado. Que no pase al otro lado, lo primero. Es que me he quedado con eso. Pues simplemente vamos dando jaques y en el momento que intenta pasar al otro lado, lo impedimos. Le cortamos el paso. Lo impedimos, pam. Aquí, dama H7, pam, impidiéndolo. Y vamos acercando al rey. Y en un momento dado, acercamos al rey. El rey está lo suficientemente cerca. Aquí las casillas críticas son D7 y G6. Y si el rey está a dos pasos de estas dos casillas, ahora está a dos pasos, llega. ¿Vale? Estas son las casillas críticas. Tiene que estar a dos pasos. Así que funciona. Entonces, acercamos el rey. Y en caso de que coronara, pues le daríamos mate. Claro. ¿Vale? Y en caso de que siga, pues, dando vueltas, podemos seguir acercándonos, podemos clavar. Mate en dos. ¿Dónde está el mate en dos? Super si es rucho. O a negras, si dan mate en dos. Pues dama D6. Dama D6. Hacker. Y dama F7. Quieres decir D8, ¿no? Sí, perdona. No, me he dado cuenta que sí, sí. Y luego, si el rey viene a F8, también hay un mate en dos súper bonito, que es dama G5, impidiendo que pase aquí. Única y mate. Ah, qué bonito. ¿Vale? O sea, la clave... Es más bonita aún. La clave de todo, la clave de todo es impedir que el rey... Que el rey pase al otro lado. Pase al lado bueno. Porque en el momento que tú, por ejemplo, das este jaque... Quiero decir, damos este jaque, pasa aquí, y haces esta, la que tú decías... Estos son tablas ya. Esto ya no hay manera de ganarlo. Vale. Porque cada vez que vengas por aquí se... Que ahora corona, ¿no? Que ahora coronaría si fuera el blanco directamente, ¿no? Bueno, pero ahora juegan... Está controlado. Ahora juegan negras. Ah, vale. Claro. Sí, sí. Bueno. Muy buenas, Hugo Brasil. Pues vamos a hacer un torneo temático. Vamos a hacer un torneo temático. Vamos a hacer también. ¡Gracias!